Mucha más o no renega del destino Por ser capaces de soportar la tristeza Cargamos suficiente combustible Para un solo viaje El combate será decisivo Nos aguarda el campo de batalla Con lágrimas volamos hacia destino Nuestro último viaje Es hora de masacrar al enemigo Caemos sobre ellos hojas en la naturaleza Un vuelo al otro mundo Cuando mi avión despegue Si no ganamos esta batalla Si somos derrotados perdemos la fortaleza Mientras me despido de este mundo Veo la cara de mi madre Como sobreviviría nuestra patria Será humillada por el enemigo Por eso sacrificaremos nuestra vida Aunque llueva nada cambio El clima no es el culpable Para nosotros es doloroso Somos la unidad de ataque Somos el viento divino Y nos duele mucho, nos duele Voy a darte mi último adiós Voy a darte mi último adiós Con una sonrisa en la cara Me despido de ti Partimos sufriendo de nuestra base Tenemos que destruir las naves del enemigo Como balas de carne destinadas a morir Con la sangre de nuestro enemigo Cuando las nubes te mire No olviden nunca nuestro nombre No podemos cerrar nuestro objetivo La inmortalidad nos espera En el campo de batalla Nuestro himno final Cantaremos Sabiendo que no nos volveremos a ver Sabiendo Que no regresaremos a casa Desapareceremos como espíritus del mar Defendiendo la luz imperial Levantaremos nuestros rostros Cubiertos en lágrimas Nuestra patria recordará Recordará Nuestro sacrificio